tenemos un ministerio en san felipe y este ministerio ha impactado a otras familias tenemos de 10 a 15 familias en nuestro en nuestro grupo de cielo en su hogar y si están generando bendiciones en sus hogares porque se se complementan ellos se comunican mejor y les ha ayudado muchas muchas bendiciones han tenido ellos en sus casas en sus hogares pueden implementar más oraciones y lo vemos cada día que pasa ellos están todo el tiempo en la misa y también vienen a las reuniones entonces puedo ver que este programa de la casa de la trinidad si está ayudando a las familias